Nos encontramos con Martín Ochoa, él es el director de Economía y Pesca y Comercio aquí en Mazatlán. ¿Verdad? Platícanos sobre este evento, ¿verdad? Sí, mira, este evento que tuvo bien el alcalde instruirnos de estar aquí acompañándolo es para estar más cerca de los ciudadanos, para que tengan un día a la semana que puedan. Aquí tenemos a los regidores, con nosotros están los funcionarios. Y esto es para estar más cerca de la ciudadanía, atender sus casos, que tengan este... Y el presidente los direcciona a los diferentes funcionarios que estamos aquí. Una atención al pueblo, directamente. Una atención al pueblo, así es, ¿verdad? Así es, Martín Ochoa, director de Turismo y Comercio aquí en Mazatlán.